En mi instituto, por temas de notas y comportamiento, me dijeron que por la edad, básicamente, ya no me podían volver a matricular. Me desanimó mucho, obviamente. Yo no me quería oír del sistema educativo, pues busqué una facilidad así y fui a la formación profesional básica. En España somos líderes en abandono educativo temprano y también en desempleo juvenil. Y por otro lado, hay empresas como las empresas del sector energético que buscan perfiles técnicos. Con esta idea de base, desde Fundación Exit, creamos un itinerario a través de un ecosistema en el que se implica a empresas del sector energético, a centros educativos y también a las administraciones públicas. En la empresa, lo fundamental que tiene es que, como al alumno le hace aplicar esos conocimientos que inicialmente ha tenido la teoría, pues se sienten muy activos, se sienten muy bien y siguen para adelante. El personal de Exit me ha ayudado a conocer más a fondo la empresa, porque es algo que yo nunca conocía y eso me ha abierto mucho los ojos. Por otro lado, tenemos dentro del proyecto UO también lo que llamamos retos educativos, que consisten en proponerles un reto a los alumnos relacionado con el sector de la energía. Pues conseguimos una especie de autómata, cuyo objetivo era la limpieza de residuos. La DEA fue crear un kit que ayudaba a personas en países que tuviesen catástrofes para alimentar una casa durante 24 horas. Inicialmente, cuando vienen al instituto, vienen muy desorientados y ahora están muy contentos, están trabajando en empresas del sector y muy agradecidos sobre todo. La formación profesional básica para mí ha sido un nuevo futuro posible.